Desde ACIE, que es la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior, nuestro Consejo Directivo y básicamente las IES afiliadas, creemos 100% en este propósito mayor, que es la reforma estatutaria. Nos parece, sin lugar a dudas, que este compromiso o corresponsabilidad es tanto de las IES privadas como las IES públicas. Creo que de la mano podemos seguir trabajando sin ningún tipo de inconveniente y atendiendo lo que tiene que ver con la educación de todos los colombianos en el sistema. Y naturalmente esperamos seguir atendiendo y que este compromiso mayor, que es la reforma estatutaria, algún día, obviamente, estas y las próximas generaciones se den cuenta que estamos trabajando por ellas. Colombia, potencia de la vida.